Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y yo os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla, si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestra persona, la que amáis, vuestro ex, ex marido, ex mujer, ex novio, de dinero, para obtener abundancia, riqueza en la vida, un trabajo mucho mejor, abrir caminos, yo puedo hacer todo eso y mucho más, debéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños, porque la magia existe y la utilizamos para avanzar y ayudarnos en este camino. Voy a comenzar tu tirada Aries con cuatro barajas, tengo este oráculo tan bonito y con muchísima información en el amor, para saber qué es lo que te depara Aries en esta semana de septiembre y próximos tres meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y debéis adaptarlas a vuestra situación. También estaré utilizando el tarot con esta baraja de los sueños, la luna y el subconsciente. Como sois vosotros, Aries, cuatro de bastos, la solidez y las almas, ya más gemelas, el vínculo eterno. Por eso amo tanto esta carta, amigos, que representáis vosotros. La dejaré aquí, también con mi baraja de mensajes, sabremos qué sintió esta persona la última vez que te vio, qué quisiera decirte, qué siente ahora también al recordar tu nombre. 110 cartas muy explícitas, palabra por palabra, Aries. Y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, que como veis son 120 cartas que están basadas en el tarot. Y no solamente me van a hablar de amor, sino hay algún sueño material, algo que desees cumplir en el trabajo, en el dinero, abundancia, también vamos a saberlo porque las cartas nos revelarán la verdad para ti. Comenzaré, Aries, sacando vuestras iniciales. Aries en el amor, Aries, Aries, Aries en el amor, Aries, Aries en el amor. Y estas para vosotros, y mirad lo que ha sucedido aquí porque siempre cierro los ojos para no verlas. Esta es la Z, ya ha saltado por su cuenta. La B, tengo la Y y estas son la A, la W, tengo la N, la V, la S, la K y también la F, amigos míos. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona tan especial que hay en vuestro corazón. Y va a hacer algo más en esta tirada y es sacar, como veis aquí que ya he preparado, os lo voy a enseñar para que veáis, amigos, que están todos los números aquí. Y yo he seleccionado, como veis, para que por si acaso salen, el 9 y el 6 que son tan parecidos para marcar, que son el 9 y 6. Por si acaso. Entonces los voy a meter y voy a sacar un número. Este número puede ser especial para vosotros, que os esté marcando un camino, que lo veáis frecuentemente. Una fecha de cumpleaños, un aniversario. Yo voy a removerlos, amigos, y sacar uno. Aries, Aries, y este número va a ser especial. Aries, y este es el número para vosotros, amigos. Y es el 4. ¿Quiénes de vosotros estáis viendo la secuencia de 4, 4, 4? El 4 me habla del emperador, de estabilidad, riqueza y abundancia, amigos. 4 es un gran número. Y lo voy a dejar aquí para que lo recordéis. Y esto aquí, amigos. Y ahora sí, doy gracias a todos de corazón por haber llegado a nuestro canal, por vuestros comentarios, suscripciones, tanto amor, cariño. Las historias que compartís, no solo conmigo, sino con las personas que están a nuestro alrededor. Señor, gracias por hacer entre todos estas lecturas maravillosas de unión y mucha esperanza. Porque es posible amar en la tierra, estar con una persona, ser feliz, tener el trabajo de nuestros sueños. Nada nos puede parar. Y mucho menos a vosotros, que sois el carnero. Voy a invocar a mis guías espirituales. Adiós, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia. Y también la unión y algún sueño que estáis teniendo. Comenzamos la tirada, Aries, preguntando qué le depara a Aries en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Aries. Que le depara a Aries en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Aries. Que le depara a Aries en el amor. Aries, tengo una primera carta, ya sé cuál es, amigos, está muy vinculada a las almas y llamas gemelas. ¿Cuántos procesos y separaciones habéis tenido ya con esta persona? Porque esta carta, Aprendizaje, habla de ello. De cómo habéis tenido que superaros, de iniciar un crecimiento personal y espiritual para poder estar al lado de esta persona. Sois como una especie de divina femenina, tanto si sois hombres y me escucháis. Porque esta chica, como si fuera una especie de reina de copas, mirad, está aquí en el agua, muy incómoda, aprendiendo, leyendo de un libro. Y también está con sus pies remojados en el agua. Y no le importan los impedimentos o si va a venir una ola muy gigante. Porque ella está segura y confiada de lo que está haciendo. Vuestra primera carta me está hablando de que debéis continuar el proceso y que va a haber una unión, aunque no estéis viendo en este momento a esta persona. Y que confiéis en todo lo que habéis aprendido durante este viaje de almas, llamas, gemelas. Porque el amor también es un aprendizaje y que lo llevaremos en nuestras siguientes vidas. Que está intrínsecamente dentro de nuestra alma, amigos. Ha merecido la pena el tiempo que habéis pasado con vuestra persona, haberla conocido y pensad que sois muy afortunados de haber llegado a la Tierra para estar frente a ella. Esta persona ha hecho cambiar tu vida a Aries y tú también a él o a ella. Libros. Puede ser que tengas algún libro favorito también entre esta persona y tú, que sea importante. Mirad a esta chica y haced lo mismo. Como podéis estar en vuestra casa, no tiene que ser en la playa, pero a mí me encanta el mar. Porque habla también de los sueños y el subconsciente. ¿A qué os apegáis más? ¿Qué recibís de vuestros sueños, Aries? Ahí encontraréis las respuestas. No todo está en la lógica o en la razón, amigos. Y seguimos, Aries, que le depara a Aries en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses. Para Aries, que le depara a Aries en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses. Veamos, amigos míos, así se siente tu persona. Una mujer en la primera carta, un hombre en la segunda, hablándome del cinco de pentáculos. Tauro es vuestro primer signo, un signo de tierra y donde sí hay un sufrimiento real. Culpa y rechazo. Esta persona se siente así, mal, culpable, ha habido lloros. También una sentencia de desilusión. Alguien que no se atreve ni siquiera a mirarte directamente ni a decirte nada. Cinco de pentáculos que se encuentra la sefira de Hegurá, con sufrimiento, adversidad, donde hay que tener mucha fuerza para poder superarnos. Dos personas, que ya me están marcando las cartas, Aries, que estáis separadas. Puede ser físicamente, eso no quiere decir que mentalmente o a través de vuestros sueños o de lo que estáis haciendo en la vida, esta persona no os puede ver. O vosotras a él. Y sin embargo está así en su vida, caminando solo, aunque tenga más personas alrededor. Pueden estar en su trabajo, puede ser su familia. Y sin embargo no encuentra nadie en quien depositar sus sentimientos, la confianza y a quien poderle contar lo que ellos te hicieron. Solo, me encuentro aquí. Necesita esta persona balance, ayuda, mucho amor y compasión. Nosotros también, y tú Aries, también la necesitas. Siento que entre vosotros dos hay esta separación momentánea y que ambos debéis ayudaros. Y eres tú quien va a aportarle más aprendizaje y sabiduría a tu persona, Aries. Con fe de leer a través de la meditación o de tus pensamientos, que podemos hacerlo equilibrio a tu persona y también perdón, que es lo que necesita con esta carta. Dos personas en la carta original que van caminando solas, que casi no pueden ni siquiera con lo que llevan encima y que no se atreven a entrar en una iglesia por tanta culpa que tienen. ¿Qué te hizo, Aries, esta persona que se siente tan reprimida y juzgada, pero no porque tú lo estés haciendo, sino porque considera que no se ha portado bien? Y voy a colocar aquí esta primera carta. Tauro, vuestro primer signo. Puede que o tu persona, Aries, lo sea o tú lo tengas en tu carta astrológica. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de septiembre tengo aquí el ejercicio del espejo. Me está hablando de almas y llamas gemelas. Una persona que debe, como tú, mirarse mucho más en el espejo y encontrarse a sí mismo. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de septiembre y próximos tres meses encuentro. Alguien no se está mirando correctamente. Aries, esta carta me está hablando que hagas en primera persona lo que debías preguntarte a ti mismo, en vez de a él. ¿Por qué esta persona no me habla? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué me siento culpable? Vamos a regresar. Es hora de que te lo hagas a ti misma. De que te mires en el espejo, te reconozcas y te empoderes también. Como lo que fuiste y como lo que eres en este mundo. Es fácil hacerlo y verás que tus respuestas son diferentes cuando te las haces a ti o preguntas a una segunda o tercera persona. Quiero que lo hagáis, que penséis en que tu persona está caminando sola. Y que él mismo tendrá que reparar muchísimo de lo que ha hecho. Encuentro. Tengo aquí una carta muy hermosa hablándome de dos personas que se encontraron hace tiempo y que posiblemente ahora estéis separados. Te amo. ¿Cuánto le gustasteis a esta persona la primera vez que te vio? Fue mi primera carta en la baraja, amigos. Así de importante es. Quería expresar lo que sentimos las almas y llamas gemelas cuando nos conocemos y cuando ni siquiera sabemos lo que somos. ¿Quiénes somos aquí? Y de repente algún día, mucho después de este, empezasteis a reconocer que erais especiales, que tu persona lo era también, que tu vida empezó a cambiar, mejoraste, creciste, aprendiste y en algún momento tu persona quiso separarse de ti. Suele ocurrir con las llamas gemelas. Estamos en un viaje a veces con una serie de complicaciones y que no estamos quizá preparados los dos para estar al mismo tiempo. Y tu persona quiere decirte que le marcó muchísimo este primer encuentro que recuerda, y sobre todo tus ojos, porque nos conectamos a través de ellos, Aries, no a través de las manos, ni de nuestros brazos, ni piernas, sino de los ojos. Esta persona sigue encandilada con tu mirada. Tu forma de expresar, de reírte, de conocerlo, de decirle todo aquello, pero sobre todo de esa noche o ese día tan especial que fue contigo y que vas a volver a vivir este encuentro. Pero ya no con culpa, con remordimientos y con la reparación que yo siento que esta persona debe hacer, ni siquiera por diarias, sino también por sí misma, para poder liberarse y seguir el ciclo de la vida, sino por vosotros dos. Encuentro. Te amo como desde la primera vez. ¿Cuál fue vuestro primer encuentro? ¿Qué recordáis? ¿Cuáles fueron esas palabras especiales? ¿Cómo fue su mirada? ¿Dónde quedasteis? Debes recordarlo ahora mismo. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses? Aries, ¿qué le depara a Aries? Tengo aquí, control, alguien que no te suelta, que sigue muy aferrado a ti en el mundo material. Además, estoy hablando de un cuatro de pentáculos, Capricornio. No puedo despegarme de ti, tú eres mi pertenencia. Me agarro a ti, a tu cabello, a tu cara, a tus hombros. Creo que vas a estar conmigo. Es una persona material que sabe apreciar y valorar lo que hay en la vida y que puede estar trabajando también muy duramente. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Y sacaré una carta más en esta semana de septiembre y próximos tres meses. Y tengo aquí un as de espadas. Vengo a decirte la verdad, amor, la base de la baraja, amigos míos. Luna de miel, salto infinito, culpa. Es lo que yo ya sentía, amigos míos. Tengo aquí este cuatro de pentáculos que me está hablando de tu persona. Está en un coche, mirándote fijamente, como en esa primera carta de primer encuentro. Un chico que la está mirando a ella, que no la pierde de vista y sigue haciendo lo mismo. Puede ser a través de una red social, el WhatsApp, que sepa algo a través de tus amigos. Se le pide alguna fotografía que estás haciendo. No logra soltarte. No puede esta persona, a pesar de haber cometido errores que han podido ser graves con esta carta y también la carta de culpa. Amigos, tengo aquí Capricornio. Quiero que tú seas parte de mis bienes, como si fueran monedas. En las monedas también está el alma. Y esta persona no los suelta. También debéis ayudarla a que libere su control de todo el mundo material. Del trabajo, de lo que pueda ser un coche o algo muy material que le guste muchísimo a esta persona. Y a esta persona hay que agarre fuertemente, porque es hora de liberar nuestros chakras. Lo que debe hacer tu persona y tú la ayudarás a través de la meditación. Aries, tengo unas espadas. Vengo para ti con la verdad. Quiero liberarme también. Necesito romper este cinco de pentáculos, porque para poder seguir con el seis, siete, ocho, nuevos ciclos en la vida, tengo que venir con la verdad. Romper mis creencias. Y va a hacerlo, porque si habéis estado esperando muchísimo tiempo, como esta chica que sale, ve a su alrededor, mucha claridad. ¿Qué es lo que me espera? ¿Qué quiere decirme esta persona? ¿Me quiere? ¿Va a regresar? Sí que va a regresar, Aries. Y con muchas revelaciones. Y sobre todo va a decirte que ha estado pasándolo mal. Como ese hombre que camina en la oscuridad, casi tapado, y que no quiere que nadie le vea. As de espadas, hablándome de todos los signos de aire. Acuario, Libra y Géminis. Tengo culpa, amor mío. Lo siento. Siento si te engañé, si he estado con otra persona a la vez, si hubo una triangulación, si vosotros también os sentís así, culpables, porque puede ser también una lectura espejo. Y con esta carta yo quise expresar, ¿no? Cómo se siente alguien que cree que está haciendo algo mal, que le pesa, que cree que Dios no nos da nuevas oportunidades, como esa carta de solo. Y no es así, amigos. La iglesia está abierta para todos. No debemos ni siquiera tener culpa ni orgullo y pensar que no podemos ser perdonados o tener nuevas oportunidades. Culpa, mucha, vuelve a repetirse insistentemente. Y también con ese as de espadas, hablándome de que necesita hablarlo contigo. El loco y luna de miel, amigos míos. Quiero verte así conmigo. En la orilla del mar, en la playa, haciendo los dos una hora juntos, en un cambio. Si pudiéramos estar, amor, en una luna de miel, los dos juntos, ya es hora de recomponer y reconciliar. De que sea una nueva historia que podamos asentar en este mundo y que podamos continuar en las siguientes. Te amo tanto, desearía que estuvieses en mis brazos. Luna de miel, una pareja muy apasionada. O habéis sido ya pareja, o fue una relación que se truncó y no pudo seguir avanzando, a pesar de estar bien. Salto infinito, tengo el loco, el número cero con todos vosotros, Acuario. Vengo a por ti, voy a ser capaz de tirarme a este lago, de saltar al abismo, de correr riesgos, de iniciar aventuras por ti, para nosotros, de ir de viaje, también puede ser una luna de miel. Recuerdo, quiero que recuerdes, amor mío, cómo nos vimos aquella primera vez. Yo tal vez fui un loco, y tú también, pero los dos juntos supimos adaptarnos, ser cómplices, trabajar juntos, y podemos empezar otra vez a tener una bonita historia los dos. Va a romper las reglas con este as de espadas y la carta del loco, cometiendo, puede ser, algún tipo de proeza. Amigos, puede ser que esta persona también tenga que venir desde un país extranjero, desde lejos, tenga que romper con hábitos, conductas, y liberarse. Es lo que más siento en vuestra tirada, Aries, liberación, liberación y perdón. Es lo que quiere tu persona, el loco. Tengo acuario aquí, iniciando de nuevo una relación. Muy hermosas cartas, Aries. Ahora sacaré mi baraja de mensajes para saber algo más. ¿Qué quiere deciros esta persona? Palabra por palabra. ¿Qué quiere decirle esta persona a Aries? ¿Qué quiere decirle esta persona a Aries en el amor? ¿Qué no te pudo decir en su momento, Aries? ¿Qué quiere decirle esta persona a Aries? Y tengo aquí magia. Te quiero. Así de simple. Paje de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Muchos signos de tierra, amigos míos. Todos los de aire, también. ¿Qué más quiere deciros esta persona? Espionaje. Una persona que, como os he dicho, os observa. No os va a soltar. En la base de la baraja tengo el sol. Leo. Y vosotros también sois fuego. Paje de pentáculos. Como os he dicho, esta persona va a ser muy literal. Arriesgada, también como este paje. Y no suelta. Os vuelvo a repetir que es la misma energía. No logra escapar de esta especie de prisión amorosa que tiene contigo. Va a decírtelo. Va a ser directo. Pero, amigos, y también está muy enfrascado tu persona en el trabajo. Porque yo también, en la base de la baraja, contaba con esta carta. Finanzas. Estoy enfocado en ascender en mi profesión y conseguir reconocimientos. A alguien, como ya os he dicho, que le encanta el mundo material, el dinero, la prosperidad. Vivir mucho mejor. Paje de espadas. Espionaje. Acuario. Libra. Géminis. Soy tan cobarde que te veo en las redes sociales. En secreto. Guardo las fotos que subes en mi móvil y no paro de verlas durante todo el día. Fantasea muchísimo contigo. Te agarra fuertemente. Y con muchas ganas de hablar en algunos momentos, de escribirte algún comentario. Puede que se eche atrás, pero va a ser más valiente. Lo tengo aquí con el loco también. Despertar el sol. Leo. Quiero cuidarte ti toda la vida. Eres el rayo de luz que atraviesa mi pecho. Y voy a ser capaz de cruzar océanos enteros, montañas con este loco, de aventurarme a estar contigo. Y que los dos podamos estar luchando juntos en esta vida. Porque sí tenemos que esforzarnos. Podemos tener mucho más. Sois ambiciosos. Podéis pelear por lo que queráis, Aries. Fuego. Y el sol aquí os dice que va a haber abundancia. Y no solamente en el amor. Porque yo estoy hablando aquí también de los girasoles que representan todos los palos del tarot. Si queríais verdad, amor, dinero, bienes, algo que necesitéis mucho, lo tendréis con el sol. Iniciando algo, entonces seguiréis hacia adelante. Una relación con amor y pureza, también estar aquí. Reconciliaciones y una gran verdad. O muchas que van a empezar a salir a la luz. Es una persona que tú conoces, Aries, que está a tu alrededor, que en algún momento ha podido tener hasta un perfil falso. O que lo haga a través de un amigo. Eso es lo que siento. Que desea venir para que le perdones. Y ahora con el tarot veremos, Aries, qué más nos quiere decir. Que le depara a Aries en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Aries. Que le depara a Aries en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Aries. Tengo aquí un caballero de bastos, alguien que sí se aproxima con mucha pasión. Y tengo este cuatro de pentáculos. Vuelve a repetirse, amigos. Obsesión y paralización contigo. Siete de bastos. En la base de la baraja, Leo, estoy aquí en el universo con las estrellas. No entres en pánico porque voy a ser capaz de alcanzar los cielos. Y mucho más porque el universo es infinito. Y estos bastos que representan mi intuición van a ayudarme a que tú también sigas el camino adecuado para que estemos los dos juntos. Si hay oposición, otras personas, si alguien también nos separó, si esta persona tiene que rectificar que lo va a hacer, está aquí con mucha valentía, grandeza de los bastos y su intuición va a estar al descubierto para que nadie ni siquiera le pueda retar. Siete de bastos, Leo, vuelve a repetirse este signo para vosotros, tengo el despertar el sol también. Cuatro de pentáculos. No puedo despegarme de ti, amigos. Una imagen, dos personas que podríais ser tú y él, con una imagen que como veis tiene un fondo azul verdoso, de esperanza y también hablándome del subconsciente y de la esperanza que hay todavía muy arraigada dentro de él. Aquí es como si estuvierais vosotros dos muy pegados mirándoos. Es una persona en la cual ya pensáis muchísimo. Y estos cuatro pentáculos sostienen muchísimo el mundo material, pero a ti también, porque tengo este caballero de bastos y esta carta. No puedo, no puedo separarme de ti. Me aprisionas y tú también te sientes así. Es la misma energía, aunque lo que yo más siento de esta persona es que tiene su culpa y que tiene que pediros perdón. Es verdad, pero tus labios y los míos son iguales. Ojalá pudiera alcanzarlos y besarlos profundamente rojos. Si os ha gustado o os gusta, pintaros los labios de rojo, se aferra mucho, como os he dicho, a lo material. Ya he puesto aquí Capricornio. Y no puede dejar de pensaros, de trabajar también mucho. Caballero de bastos, estoy hablando de Sagitario. Vengo como si fuera, amigos, esto parece un avión o un dragón. Es lo que yo veo aquí. Quiero que lo veáis bien y luego repitáis la tirada. Tengo aquí un basto en una antena porque yo deseo, como os he dicho, con estas cartas que tengo alrededor, hablarte a través de la intuición. Y si pudiera viajar astralmente o a través de los sueños, también te contaría muchas cosas y secretos que guardo dentro de mí para ti. No son para otras personas. Confío mucho en ti, Aries. Y estoy dispuesto. Vengo aquí preparado con mi traje de astronauta. Estoy aquí sobrevolando como una especie de dragón. Tengo mucha fuerza, impulsividad y fantaseo contigo. Voy a venir corriendo como hace el caballero de bastos y con muchas intenciones también sensuales, románticas y con mucha lujuria que esta persona lleva acumuladas con ese cuatro pentáculo durante mucho tiempo. Y que no ha soltado, no ha podido experimentar con otras personas más. Está ahí reteniendo toda esa energía para ti, Aries. Voy a poner en el caballero de bastos a Sagitario. Y ahora sacaré el oráculo para saber, amigos, ni siquiera me ha dado tiempo y tengo estas dos cartas. Secretos. Ya lo sentía con el cinco de pentáculos, caballero de bastos. Hay muchos secretos. Puede ser que hayáis tenido una relación que sea privada, una triangulación, seáis esa persona o tengáis vosotros la pareja. Doble vida, relación y pensamientos que han estado escondidos o secretos que esta persona debe de contarte. Tomad el control de vuestra vida y creed en la luna y en vuestra intuición, Aries. También ha habido mucho frío y distanciamiento entre vosotros dos. Siento que ha podido ser en otra época. Puede ser en el invierno. Y este sol, noticias de esta persona, amigos míos. Mucha información. Familia, para mí, aunque no estemos juntos, eres mi familia, mi ancla. Quiero asentarme. ¿En cuántas cartas habéis visto ya el agua en esta tirada? Y estoy así contigo. Relación estable que dura en el tiempo. Tú me llevas hasta aquí. Y también sale esta carta que nos habla de máscara, de infidelidades, de alguien que te ha podido mentir, que se ha sentido culpable. Cinco de pentáculos, la carta de culpa. Ya os decía que podía haber muchos remordimientos de esta persona, que estuviese contigo con otra persona a la vez, que no te contase la verdad, que no fuese claro con sus sentimientos, que te prometiese algo que no cumplió. Está aquí una persona que esconde muchos secretos. Las cartas vuelven a repetirse. Zeus, fue un flechazo lo vuestro y vais a repetirlo. Muchos corazoncitos, rayos alrededor. Como estas cartas que me hablan del universo. Pues aquí tenéis a Zeus, dios de dioses. Un reencuentro súbito con alguien que conocéis. O puede ser alguien nuevo. Aries, yo hablo para todos. Y yo percibo con la carta de encuentro y esta que, en cuanto os conocisteis, esta persona os movió. Os encantó. Y vosotros también a él o a ella. Se enamoró. Fue un impacto. Algo muy brutal. Enseguida os sentisteis. Hubo mucha química. Feeling. Pero mucho más que eso. Porque las almas y llamas gemelas no solamente depende de la química del amor, sino de trascender y ser espirituales. Entonces, el sol, amigos, como si esta fuera también la energía de Leo. Triunfo para vosotros, aunque haya obstáculos. Este sol está irradiando toda la luz. Aries, todas las cosas de este mundo son posibles con el sol. Llegan las bendiciones. Número 37. 7 y 3 hacen 10. Estoy hablando de nuevos ciclos para vosotros. Va a haber encuentros, reconciliaciones. Para los que deseéis una relación nueva, también el sol, aunque esta carta no lo indique, para mí es como si estuviese dos veces, amigos. Superaréis obstáculos. Vuestra persona también será capaz de acercarse, de hablar con la verdad y de romper ese apego. Porque el apego en el amor o estar encadenados o tan aprisionados a alguien nunca es bueno. Debemos amar en libertad. Pues bien, gracias, Aries, por estar aquí en vuestra lectura. Me encantaría que me dijeses en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia. Yo responderé siempre que pueda. Me encanta escucharos, leeros y saber cuál es vuestra historia, qué es lo que os ha llevado hasta aquí. Si sabéis ya, dentro de vuestro corazón, si es vuestra alma, llama gemela. Yo os envío desde aquí mis besos, mis bendiciones, abrazos. Os quiero mucho. Deseo vuestra felicidad. Haced esto. Sed felices. Disfrutad, descargaos de la culpa y de todo lo que ha habido alrededor. Podemos y vosotros también llegar a los ciclos o al ciclo infinito de la vida que es el mundo, a nuestra autorrealización total. Gracias a todos. Nos veremos en la siguiente lectura y sed felices. Gracias. Gracias.